Esta noche el tema dedicado va para Pupro y Vendita Records Vamos a bailar porque este tema se va al YouTube Esta noche el ritmo chiquicha, chiquicha, chiquicha Venga ese sabor, sabor, sabor Escucha ese sabor, dice Esta noche el famosísimo 9-2 El bloque de Nueva York Escúchala, se llaman los besos de papel Esta noche el ritmo guepa Venga con sabor, dice Esta noche el Ahí güey Pero tú quieres ser mi mujer Y después de hablarme, después de escucharme ¿Qué pasa mujer? Escucha esa voz Cuentemos por qué a no ser así Proceder, eres bueno en él Yo soy tu amigo, no tu enemigo Sabes lo mujer Si llaman los besos de papel Venga con sabor Esta noche el ritmo guepa Mujer, mujer, tan hermosa y cruel Y si me acaricias, loco quiero ser Venga con sabor, dice Mujer, mujer, tan hermosa y cruel Mujer, tan hermosa y cruel No quiero ser mi mujer Y esta es una exclusiva del conquistador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!